El Hombro de la Luna Están sobre la Luna y ver a la Tierra Astronautas en 3D, que los chicos vienen y lo completan Y tienen las herramientas que necesita un astronauta para alunizar Estamos con el taller de cohetes Donde los chicos además de construir sus cohetes Van a probar a ver si lo pueden hacer volar Bueno, reciclado que está con los talleres de origamia La muestra de fotografía de lo que fueron las misiones Que han tenido para llegar el hombre a la Luna Artistas en vivo como el ensamble, el coro de la ULP Visitas al solar de las miradas, las funciones del planetario Que simulamos en una de las funciones Cómo se vio la Luna hace 50 años Es una linda oportunidad para venir al Parque Astronómico Teniendo en cuenta que ya es un referente científico, astronómico y turístico Reconocido en la provincia y bueno, a nivel nacional también Agarré una botella así chiquitita y empecé pegándole alerones Y empecé diciendo, si tiene menos alerones va a ser más ligero Pero después dije, no, mejor le pongo cuatro porque con dos me suena auto de carreras Entonces terminé poniéndole cuatro, le puse el nombre que fue Apolo Creed Porque en Rocket Creed ganan la primera pelea Y como esta es la primera vez que lanzo un cohete Pensé que se iba a elevar alto y sí, eso pasó Me saqué una foto del astronauta Armé con los bloques Usé el robot Y fui astronauta por un ratito Pude hacer esta nave Y ahora me la llevo a mi casa Hice bichos 3D y tiré el cohete Me divertí mucho y me gustó todo Como estuvimos otra vez en el eclipse Sabemos cómo se maneja el palp Y siempre tienen actividades súper atractivas para los chicos Así que bueno, tanto la madre como los chicos Anduvimos con las lapiceras 3D, con la realidad virtual Lo que más bueno está es que pueden caminar Hacer el simulacro de caminata en la luna Y le sacan una foto espectacular En la sala donde está la luna La verdad que es una experiencia hermosa Que motiva a los chicos a seguir investigando Y a seguir estudiando sobre este tema Es la motivación a partir del juego Es poner la semillita y que les guste Y de ahí que sigan su camino ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.